Mis queridos Ouyitis Cosas que probablemente no sepan de mí es que sé armar estos cubitos Yo sé que es difícil de creer pero si los sé armar, van a ver O sea, y me tarda un buen porque es que ya me había enseñado este Alex a armarlo hace como 4 años o 5 me conoce hace un buen, todavía eramos dos y se me olvidó y ya como que nunca lo volví a intentar y nunca lo volví a preguntar hasta hace poco en mi super tiempo de ocio de no hacer nada pues de que le dije a ver cómo vamos y ya pues como que otra vez me explicó y hace como una semana lo volví a armar o sea, como en 5 minutos pero pues algo es algo ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Vamos a entrenar! ¡Hola! Oigan, les cuento que en Invictus va a empezar de nuevo en Legends Only pero ahora en tiendas físicas y a todos mis amigos de Guadalajara les cuento que el próximo 25 y 26 de abril va a haber venta exclusiva en Invictus la Gran Plaza para que vayan el próximo jueves y viernes y se compren algo super chido y pues a lo mejor allí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Enúñ perdu! ¡Majma! ¡Bienvenidos todos los dos!